¿Qué tal queridos amigos de Full TV? Esta tarde vamos a presentar algo muy interesante para todos nuestros amigos de las pymes y queremos que todos estén muy atentos con esta programación de Full TV. Estamos en el programa Emprendedores y el día de hoy vamos a entrevistar a Carmen Vargas, quien es directora comercial de la empresa One to One. ¿Cómo estás Carmen? ¿Qué tal? Cris, muchísimas gracias por la invitación, encantada de estar en Full TV con ustedes. Muchas gracias a ti por tu tiempo y vamos a pedirte pues que nos cuentes acerca de este producto que ustedes tienen para las pymes, que es Express 365 CRM Pymes. A ver, por favor, cuéntame acerca de esto. Gracias Cris. Bueno, es una solución que está basada en una solución de Microsoft. La solución es Microsoft Dynamics 365 y sobre esa base hemos creado esta solución que te permite a todo emprendedor, empresario o pequeña empresa manejar toda la gestión de la venta. Tú tienes tus clientes, toda la cartera de clientes, ¿no es cierto? Llámese el nombre de las empresas, los datos de las empresas, los contactos o las personas que trabajan dentro de las empresas, tú registras el celular, el correo electrónico, el teléfono fijo, cualquier información de la empresa y la persona. Y también te permite, si tú tuvieras un vendedor, dos vendedores, tres vendedores en tu compañía o más vendedores, te permite administrar esas carteras de clientes, ¿no? Es decir, tú puedes tener una cartera, por ejemplo, Cris, de 10 empresas, yo de 10 empresas, Luis de 10 empresas. Entonces, toda la gestión de la cartera me permite administrarla y decir, oye, ¿cómo vas con tu cartera? Si lo llamaste, si lo visitaste, si generaste una cita por Zoom, si tienes tareas que hacer con respecto a ese cliente. Y también guardas ahí el pedido. Es decir, que nosotros podemos cargar los productos o servicios que la empresa venda e ir dándole la posibilidad al vendedor que haga el barrido de su cartera. Habilita al vendedor para que desde que, si está en su casa, pueda tener la capacidad de registrar todas las interacciones que va teniendo con su cartera e ir colocando los pedidos, ¿no? Va llamando y va diciendo, ah, sí, me interesa el producto A, el producto B, la cantidad, y va viendo los pedidos y va avanzando, digamos, en ir registrando e ir enviando a las áreas de facturación o de despacho para que hagan lo suyo. Entonces, esta solución es bien interesante porque se implementa muy rápido, entre una a dos semanas, y se empodera, digamos, al empresario para que pueda controlar. Porque el problema que tenemos hoy en día es que los empresarios, digamos que tienen que pagar una planilla o tienen que pagar unos vendedores, pero no saben realmente qué están haciendo. Porque en muchos casos no están asistiendo a las oficinas y tampoco los clientes están dando citas personales. Eso es básicamente, ¿no? Y tienes tableros, digamos, en tiempo real que te muestran la información de lo que está pasando, el mejor vendedor, el producto que más se vende, la zona geográfica, la que más se está entregando los pedidos. Entonces, y tampoco hay una capacidad, digamos, que yo tengo, mi empresa es pequeña, pero tengo 20 empleados que se realizan a ventas. ¿Pueden hacerlo? O sea, ¿puedo ingresar las 20 personas a esta plataforma? Sí, 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 exacto. O sea, nosotros pedimos mínimo 5 usuarios porque no cobramos, digamos, por una instalación inicial, pero pedimos un mínimo de 5 usuarios. Entonces, mínimo 5 usuarios y de ahí para adelante. Pueden ser 5, 10, 20, todo lo que quieran. Este es un producto, el producto base es el primo hermano de Office. ¿Qué características, digamos, tú podrías darme así específicas, digamos, que yo pudiera ofrecerle a alguien? Ok, mira, cosas tangibles, ya como yo me gusta, como yo siempre digo. Primero es tener un panel de seguimiento a las ventas. También hay un lugar donde te permite seguir en tiempo real la gestión de las cuotas. Las cuotas de ventas es lo que tú le dices al vendedor que tiene que vender en un periodo de tiempo. Le puedes decir, tienes que vender, por decir, 10.000 soles al mes, o 5.000 soles al mes, o 1.000 soles a la semana. Entonces, ese seguimiento a la cuota también lo tiene. Luego también tiene la toma de pedidos como tal. O sea, gracias a esta solución, yo como empresa habilito al vendedor para que tenga el listado de los productos y las cantidades disponibles. Imagínate si vendo chompa y digo, ya tengo la chompa modelo 005 rojo en 5 en stock, en rosado 10 en stock. Entonces, conforme estos, imagínate, 4 o 5 vendedores van vendiendo desde sus casas, van descargando ese stock en tiempo real. Y de tal manera que me permite ver en línea, en el momento en que yo estoy con el cliente, si ese producto está o no está en stock. Y eso es súper importante porque no tengo que estar llamando, donde se pierde muchísimo tiempo. Yo lo he visto, por ejemplo, en agrupaciones en Gamarra, que a veces se juntan diferentes microempresarios, y cada uno de ellos tiene un rol. Unos se encargan de supervisar, otros se encargan de vender, otros se encargan de, de repente, de despachar. Entonces, también sirve para estas asociaciones o agrupaciones, ¿no? Porque cada uno de ellos tiene un rol. Entonces, sirve para que también se le notifica a despacho que ya puede despachar determinada, digamos, cada uno de los pedidos, ¿no? Tú, como vendedor, puedes ver tu cartera. Y también tiene un pequeño módulo de marketing que te permite enviar, por ejemplo, puedes enviar correos masivos personalizados, donde le puedes decir, oye, mira, esto es... Con las ofertas del mes, por ejemplo. Con las ofertas del mes, así es. ¿Hay algún requisito que yo necesite tener en mi computadora para tener este servicio? Solamente internet, digamos, que tengas acceso a internet. Una cosita importante que creo que a todos les está preguntando, se están preguntando, ¿cuál es el costo de este programa? Mire, tenemos tres planes, el básico, el estándar y el primio. Como te digo, son mínimos impusarios y nosotros estamos cobrando 39 dólares por usuario al mes, ¿no? 39 el básico, 49 el estándar y 59 dólares el primio. ¿Por qué en dólares? Ustedes se preguntarán, porque nosotros con esto, por detrás están las licencias de Microsoft. Y esto, digamos, hay que pagarlo en dólares. Entonces, es así como se maneja, ¿no? Ya, ustedes le brindan, por ejemplo, yo adquiero mis cinco usuarios. Son, me sale al mes más o menos cinco, ¿qué es lo que es? Sí, yo digo... Claro, si yo digo 39 dólares, que es el plan básico por cinco usuarios, son 195 dólares. Sí, yo digo 39 dólares al mes, ¿no? Sí, yo digo 39 dólares al mes, ¿no? Incluye, digamos, la implementación, la capacitación, la cargada de la información, todas las empresas, todos los contactos, los productos, los precios. Entonces, es decir, hay que hacer una implementación. Eso dura entre una y dos semanas, ponernos de acuerdo. Damos a conocer el dashboard, o sea, los paneles de control sobre los cuales vamos a controlar las ventas, la productividad de los vendedores. Y de ahí, ya, este, digamos, lo dejamos ya en manos, es decir, hasta que esté listo, los capacitamos, los ordenamos, y una vez que vemos que les está funcionando, ya nosotros, este, digamos, estamos mirando nada más, ¿no? Y viendo que ustedes avancen en sus ventas, ¿no? Que nuestros clientes avancen en sus ventas. ¿Por cuánto tiempo es, este, el contrato mínimo, digamos, que yo pudiera hacer? Mínimo es un año. Mínimo es un año. Sí, porque esta es una solución que ha, que ha tomado bastante tiempo hacerla, bastante tiempo. Sin embargo, el precio que nosotros estamos dejando a las empresas pequeñas, es bastante, digamos, es muy bueno respecto a una solución que es líder de mercado. Claro. Y, dime, ¿les brindan soporte? Por ejemplo, este, me capacitaron un personal y por X razones el personal se me fue y ingresa otro. ¿A este personal también me lo pueden volver a capacitar? Exacto. Tenemos ahí dos estrategias. Uno es que en el momento de la capacitación, nosotros grabamos la capacitación. Y la dejamos colgada, ¿no? Para que la empresa, cada vez que entre un personal nuevo, vuelva a revisarla. Entonces, ha quedado muy claro. Y ahora, nada más nos queda, entonces, dar el número de contacto a nuestros queridos amigos para que puedan comunicarse con ustedes y solicitar, pues, ¿no? Este, este producto. One to one, arroba, coreoneoneone.com. O la página web es www.coreoneoneone.com. También ahí cuando ingresan a la página web van a encontrar el botón de WhatsApp. Ahí también estamos para poder atenderlos. Gracias, muchas gracias, Carmen, por haber estado el día de hoy con nosotros. Y te esperamos próximamente para que nos puedas, de repente, traer una, alguna novedad y puedas compartir con nosotros. Que tengo muchos productos. Este es uno de, como de doce productos que tengo. Entonces, te comprometemos para que puedas venir en, bueno, podamos comunicarnos a través del Zoom para poder, este, compartir con los amigos de Full TV estos productos que tú nos estás trayendo, ¿no? Porque todas estas innovaciones tecnológicas ya tenemos que seguir acostumbrándonos a que así tiene que ser nuestra vida y tenemos que irlas, pues, incluyendo en todos nuestros negocios y en nuestra vida diaria. Sí, exactamente, Cris. De hecho, nosotros así lo hemos visto y bajo esa concepción es que hemos creado esta solución para estas empresas donde a veces tienen soluciones que son, de repente, desarrollos, ¿no? O otras marcas que no son muy conocidas y que no son realmente muy buenas. Muchas gracias, Carmen, por estar con nosotros. Gracias, Cris. Los invitamos, pues, a seguirnos a través de las redes sociales de Full TV, como es Full TV Más, en Facebook y a través de YouTube en Full TV, TV en mayúscula, y nos pueden seguir ahí también para que puedan ver nuestros programas ahí. Eso es todo por hoy, queridos amigos. Muchas gracias. Gracias.